y con los que no han podido venir. La vida es un camino que no es fácil, es un paseo lleno de dificultades, aunque también repleto de alegría. Cuando llegamos al grupo, llegamos con una maleta vacía que a cada paso que hemos dado, hemos ido llenando de muchas cosas. Una gran parte se ha llenado de experiencias irrepetibles, de amigos. También llenamos la maleta con nuestras ilusiones. Las decepciones también tienen un hueco, al igual que los errores, pero sobre todo las hemos llenado de unos ideales, de un modo de vivir, estando en cada momento preparados y listos para servir y compartir, siempre unidos. Y este es nuestro estilo de vida. Tenemos la oportunidad de ser solidarios, de mostrar a todos la solidaridad en negra y con mayor juicio, de nuestro barrio, de nuestros familiares y amigos, y de este grupo al que con orgullo hoy represento. ¿Hay alguna satisfacción más grande que ayudar? Queremos agradeceros vuestra entusiasta participación y apoyo en esta actividad, aportando lo que cada uno puede y acompañándonos en este día tan especial para el grupo. Un día especial para vuestros hijos, porque durante las últimas reuniones han dedicado parte de su tiempo en promocionar esta campaña por el barrio. Desde el lobato más pequeño hasta el robo más adulto, el equipo de scout y el comité de padres, hoy queremos expresar con esta campaña de recogida de alimentos y ropa 2012 nuestra postura cercana y participativa a todas aquellas personas que están necesitadas y que están pasando dificultades en estos momentos. Comienzo a escribir estas líneas con el recuerdo a las personas que han dedicado lo mejor de sus vidas, al proyecto de dejar este mundo en mejores condiciones de como las contraron. Esta huella nos hace sentirnos orgullosos de ser scout, de permanecer a esta gran familia y de contribuir hoy a esta causa de dar sin esperar nada a cambio. Nuestra recompensa, servir. ¿Cómo? Haciendo felices a los demás. Anoche, antes de irme a dormir, sonaba la canción. Hoy puede ser un gran día. Planteátelo así. Aprovechar lo que pase largo depende en parte de ti. Sí, depende de mí y de todos nosotros. Unidos podemos contribuir a mejorar este mundo. Unidos podemos llevar una pequeña sonrisa a los humanos cuidados. Definitivamente, hoy va a ser un gran día porque todos Unidos estamos contribuyendo a este gran cambio. Siempre listos. Ese es nuestro lema. Siempre listos para apoyar a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Eres lo que haces, no lo que no. Os desafiamos. Por favor, haced de vuestras acciones que reflejen vuestras palabras. Nosotros no tenemos que apoyar para todos los problemas que hay en el mundo. Pero podemos ayudar en algo. Compartir nuestros alimentos y nuestro salud con aquellas personas que lo necesitan. Y nuestra oración diaria será siempre nuestro granito diario. Quiero hacer una mención especial para aquellos que día a día hacen que todo lo sea posible. Los escáuticos. Esas personas que deciden dedicar su tiempo libre a los demás. A enseñar todo lo que saben y aprender lo que no saben para poder traer un poquito de esfuerzo. Esas personas que dedican muchas horas a la vida. Muchas noches a los datos de tarde y madrugando para que todo este evento para que un día conmigo reciba la recompensa decenas de familia. Si los escáuticos no tendrían su tiempo libre. Por eso, hoy, 1 de diciembre, quería deciros más fuerte y más claro que nunca. Gracias. Nos acompañan esta mañana padres, vecinos, amigos, familiares, miembros de la Junta Municipal de Vizalero de la Flota y la Asociación de Vecinos. El presidente de nuestra predación en el Cato de Proverde de Murcia y el ministro señor alcalde de la ciudad de Murcia. Y quiero invitar a que nos diga unas palabras Ana Moreno, presidenta de la Junta Municipal de Vizalero de la Flota. Buenos días a todos. Buenos días. Están vecinos de Vizalero ojalá nos tuviéramos reunirnos para celebrar a la noche de este mundo. Pero la situación económica que el pensamiento que atravesamos en términos exagerados del mundo no nos permite celebrar con los agentes de la ciudad. Sin embargo, el tiempo de la crisis es cuando las personas demuestran su valida. Y son muchas las generaciones en las que estamos viendo es como la gente se apoya mutuamente para poder salir. Aquí, a sobre un sentimiento que es exclusivamente humano, la solidaridad. Y hoy, si podemos celebrar algo, la solidaridad del grupo Estado de Sanérez y de los vecinos que han colaborado entregando aquello que pudieron. Los Estados Unidos han hecho que los han hecho para los años localizados y damos rincos de trabajos y de canciones. Los vecinos desprendiéndose de cosas y alimentos que seguramente ellos también necesitan, pero que entiendan que otros ni siquiera puedan encontrar. Por eso, podemos estar orgullosos de que entre nosotros haya gente solidaria con los demás y con esta capacidad de empleo. Gente como nosotros, con los servidores juntos y nos mostréis un cambio. En nombre y en nombre de las personas que hoy estamos ayudando, muchas gracias y recordar que cada acto tiene su recompensa. de que nuestro acto es maravilloso y la reconciliosa y la diversa. Rosa, quisiera que le diga. No te iba a escapar. No te iba a escapar. de un compañero y amigo de tu hijo, un hijo, Miguel, que trabajamos juntos mucho tiempo. En el curso que hicimos de animación se llevó este manual y hoy me lo pido y hoy me lo pido y me lo pido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, también cedé la palabra al presidente de nuestra Federación de Progreso de Murcia, Antonio, conocido por todos como canto. Hola a todos, buenos días. Gracias. Lo que ya le agradezco a la encarga de que está aquí en nuestro de esta mañana y que ya veis. Scout, cómo no, darnos a todos las gracias por este acto solidario de recoger alimentos para las manos. Escabas, damos las gracias porque es nuestra acción común, lo hacemos habitualmente, ayudar al próximo que queremos. y sobre todo felicitamos a todos. Estamos prácticamente, este año celebramos el centenario de Estado de España, en 1912 en el Estado de España y el próximo año, 2013, celebraremos todos una lesión de Murcia del centenario de la sección de Murcia. Allí en febrero, en 1913, los monstruos avales como vosotros empezaron a formar ciudadanos en esta comunidad autónoma y empezamos a formar personas. Llevamos ya 100 años, llevaremos el próximo año, que se dice rápido, los 11 años educando a jóvenes y yo de aquí también le quería sobre todo las gracias al Ayuntamiento de Murcia porque sé que este año que viene nos va a apoyar en una acción que va a ser en la ciudad que va a ser el Festival de la Canción. Ayer fuimos reunidos por San Carlos Otro, que estuvo el técnico, sé que el señor alcalde los apoya y queremos, pues bueno, conmemorar por toda la región con el escrutismo, con el centro de la Cajena, con el centro de Murcia, con el centro de los municipios actualmente somos más de 3.000 asociados, más de 3.000 jóvenes los que se caucen, los que intentamos educarles entre los ciudadanos y bueno, pues darnos la gran gracias por el apoyo que nos va a hacer el próximo año. He dado las gracias a todos y la enhorabuena por lo que estáis haciendo y nada más, llegamos adelante con los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora le damos la palabra a nuestro querísimo alcalde. Buenos días a todos. Yo en primer lugar lo que quiero es agradecer la invitación para poder compartir con vosotros un rato de las actividades que estoy desarrollando esta mañana. La verdad es que cuando me dijeron hace 5 días, ¿no? 520 días de iniciativa, pues la verdad que bueno, a mí me encantó, ¿no? Me encantó, yo es que prácticamente no soy destino al barrio, pero por lo tanto. Yo a 200 metros me quito al barrio prácticamente es como si fuera uno más de aquí. Y la verdad que me ha encantado ver todas las actividades que estoy desarrollando porque este barrio es muy singular en el ámbito del municipio de México donde todas las actividades se hacen en familia. En familia, en los más mayores, los que tienen más experiencia porque ahí no hay nadie. Desde aquí veo a todos como con edad, un 20, unos con más experiencia y otros, los que tienen menos experiencia, los más pequeños, que la vais adquiriendo. Y esto es muy importante a la hora de encarar el futuro y también las actividades. Es que todo el mundo participe, todo el mundo se involucre, los abuelos, los padres, los hijos, al fin y al cabo lo que se hace y lo que se pretende es vivir en convivencia. Y luego, es extraordinario también que en esta época, que siempre es la época de Navidad, la más sensible de todas, lo que estáis haciendo es una muestra de solidaridad. Es decir, compartir con aquellos que necesitan, pues precisamente en estos momentos son unas situaciones muy difíciles para muchas personas, para muchos niños como vosotros y compartir parte de lo que uno tiene con el que lo necesita siempre es una labor de solidaridad, una labor muy empomiable y en eso también estáis dando ejemplos. Y lo que estáis realizando pues de la recogida de ropa, de alimentos, es que se pueda compartir para que en estos días pues también la felicidad alcance a todos los niños es importante. Pero sobre todo también lo que estáis haciendo y lo que estáis haciendo ni más ni menos es pasarlo bien, divertiros y aprender y conocer. Al final, uno de los objetivos entre otros que es la formación de buenas personas cara al futuro, eso permite también a través de grupos cautos, permite conocer a nuevos amigos, compartir con ellos, vivir la actualeza, en eso estamos trabajando, a ver si es posible que tengáis mejores espacios o espacios donde podáis, además de que aquí están muy bien, las fosas, la naturaleza, mucho más bonito, o ver las estrellas, estas son las fijas que tenemos aquí en Murcia, estamos también intentando conseguir que este pequeño local es pequeño en cuanto a dimensiones, pero muy grande en cuanto a actividades, ilusiones y fundamentalmente el cariño como se hace la casa. Bueno, vuelvo a agradeceros la invitación, os doy la enhorabuena por todo lo que estéis haciendo y pensar algo que es muy importante, yo por lo menos es lo que en mi vida a mí me enseñó mi padre y yo solo he seguido, lo he intentado seguir siguiendo, lo importante en la vida y lo dirás es ser feliz, intentar ser feliz, pero uno no es feliz si no comparte la felicidad, lo que tenemos al lado no es feliz, nosotros no podemos ser felices, pues yo os deseo que seáis felices pero sobre todo que esa felicidad la compartáis con todo lo que os rodeáis, yo estoy seguro que así conseguiréis el objetivo que os hayáis planteado. Enhorabuena y continuáis este camino que esto es muy importante. Gracias por su atención. Y por último queremos agradecer a todos los miembros del grupo el entusiasmo y el esfuerzo que han realizado en esta campaña, a los padres por depositar en nosotros su confianza y sus más pequeños tesoros, sus hijos, a la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia por hacer llegar todo lo que hoy se recoja a quien lo necesite, a la alcaldía de... ay, perdón, a la asociación de... por su disposición y entrega cuando se le ha necesitado, y hoy por ese chocolate con maras que nos han quitado el frío, a la Junta del Instituto por su participación en este proyecto y sobre todo por su fecha colaboración en todas las actividades que el grupo realiza, a nuestro presidente de la Federación de Estado de Estudios de Murcia, por su participación de nuestro grupo en estos momentos. A el justísimo señor Ronald Miguel Ángel Cámara, el alcalde de nuestra ciudad, por su asistencia y por la distinción de querer conocer nuestra labor de fecha. Pero sobre todo a todas aquellas personas que con su aportación van a hacer posible que estos niños y mayores sigan creciendo en la esperanza y de ilusión por un mundo lleno de solidaridad, generosidad y amado. Queremos finalizar este pequeño y emotivo acto con el recuerdo de ese hombre bueno que dio a la humanidad una nueva esperanza de paz y por el que hoy estamos aquí reunidos trabajando juntos. Nuestro fundador va del pobre. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de poder contraste. De esa manera cuando llegue la hora de morir podréis hacerlo felices porque por lo menos no perdisteis el tiempo como dijiste y cuanto fuimos sube por hacerle bien. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y bueno, ya como manda la costumbre rompemos formación que la sentencia sigan sus actividades y sigamos esperando que entreguen mucha más comida y ropa. Nos ponemos todos a la distancia se lo mejor aquí.